Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial. ¿Alguna vez se han googleado? ¿Han buscado qué es lo que se busca de ustedes en Google? Pues bueno, cuando uno está de ocioso, hace ese tipo de cosas. Es por eso que me dije a mí mismo, a mí mismo tienes que responder lo más buscado de ti en Internet. ¿Y cómo se hace eso? Tan sencillo como en Google meterte y poner Alex Montiel y los primeros resultados son los que tienes que buscar. Alex Montiel, tómala. Alex Montiel, edad. ¿Cuántos años tengo? 21 ya. ¿Qué se ríen, güey? ¿Cuántos años tengo? Tengo 37 años, güey. Ya estoy súper ruco. Todavía alcancé a ser Millennial según las estadísticas porque dice que a partir de 1980 eres Millennial. Yo nací en el 81, hasta por dos años, güey. Entonces soy cancha reglamentaria también en este rollo de YouTube. Digamos que soy de las generaciones más antiguas de crear contenido en Internet. Pero actualmente yo considero lo Millennial no como una edad, sino como una era. Porque hemos tenido, no sé, 10, 15 años para aprender a usar Internet. Al principio sí decían, ah, Millennial es cosa de chavos. Pero durante 10 años, o sea, ustedes pónganle atención a las cosas. O sea, sus papás, sus tíos. Todo el mundo ya por lo menos sabe buscar contenido en Twitter, en YouTube, en Google, en Facebook. Todo el mundo ya está ahí. Entonces están viviendo una era Millennial en la que están mezclados con todas las redes sociales. Y por eso es que también sacó mucho contenido para toda esa banda que está buscando, no sé, sus grupos de aquella época. Grupos noventeros, grupos de principios de siglo. Entonces el resultado es que aquí en YouTube mi público principal tiene de 18 a 24 años y mi público secundario tiene de 24 a 35. Y ya el terciario, el porcentaje más pequeño, son menores de edad. Pero bueno, aquí todos son bienvenidos. Alex Montiel, esposa. Ya la han visto varias veces a mi esposa en diferentes videos. Próximamente está disponible su canal. Se llama Reconexión. Y está muy interesante porque habla de cosas de familia, cómo integrarla, algunas dinámicas, cosas que tienen que ver con el rollo como espiritual, algunas como recetas de cocina que hace con Luca y Dan, muy chistosa. Les van a gustar, así que suscríbanse a ese canal. Se llama Dana Martínez. Este año cumplimos 8 años de casados. La conozco hace 11 años, o sea, teníamos 3 años de novios. Me casé con ella en el 2010. Con ella tengo dos hijos, que es Luca y es Dan. Y la han visto ya en algunos anecdotarios, en algunos otros videos de La Lata de Familia. Ya también es parte de todo esto. Después, Alex Montiel, estatura. Las cosas son de perspectivas. Siempre el librero, los libreros que tengo, incluso esto, pues es más alto que yo. Entonces, piensan a veces que soy chaparrito. Y lo primero que me dicen cuando me conocen, ¡Ay! Yo pensé que estaba más chaparrito. ¡Está regrandote, güey! Pues sí, mido 1.87, sin tacones. Alex Montiel, Scorpión Dorado. ¿Qué? ¿Cómo me relaciona con ese personaje? Así es. El Golden Scorpion es uno de los personajes que cree, el más famoso de ellos. A veces me pongo esa máscara para decir lo que nadie más se atreve a decir, para trolear y para pasar un rato ameno a través de los canales de Peluche en el Estuche y Scorpión Dorado. Así que, suscríbanse si no se han suscrito y me pueden seguir por ahí. Alex Montiel y Gabriel Montiel. Así es, ese carita de chango es mi hermano. En la casa le decían Gabriel, yo le digo Gabo y le digo Can y le digo Copke y le digo de muchas formas. Ustedes le solían decir wherever tu morro, ahora le dicen Gaborever. No importa, el punto es que sí, sí es mi carnal. Soy 8 años mayor que él, es mi hermano menor, lo cuidé desde chiquito. Yo siempre quise tener un hermano y siempre hemos hecho como muchas cosas juntos. Y actualmente, pues está bien padre que los dos estemos como en la misma onda. Yo soy licenciado de periodismo y yo estudié esa carrera mucho antes, obviamente que mi hermano que estaba en la prepa. Y ya después me metí, como porque no había otra opción, era irte a los medios tradicionales sí o sí. Estuve en televisión, estuve en radio, estuve haciendo cosas de prensa. Y ya más adelante, mi hermano se fue como involucrando también en esta parte de la comunicación. Él estudió ciencias de la comunicación, empezó a darle también ahí prácticas profesionales, estuvo editando en alguna productora. Y pum, los dos terminamos aquí en YouTube al 100%. Es a lo que nos dedicamos, a hacerlos reír, a hacer videos, a entretenerlos de todas las formas que se nos ocurren a través del internet. Después dice Alex Montiel, familia, sí, lo he hecho como muy público. Creo que soy el primero que está haciendo los family vlogs, ¿no? Donde involucro a Dan, donde involucro a Luca, donde involucro a Dana. Fíjole, este año es el que más hemos viajado juntos como familia. Fuimos a San Antonio, Los Ángeles, Rusia, San Diego y en todas les grabamos cosas para compartirlas con ustedes. Trato de que más allá de mostrarles nada más imágenes random, pues mostrarles como los lugares a los que vamos para que sepan más o menos tips de viaje, algunas cosas curiosas de los lugares que estamos visitando, opciones para visitar, opciones para comer, etcétera, etcétera. Espero que les esté gustando ese tipo de family vlogs que estamos compartiendo aquí a través de la lata. A mí me está gustando mucho compartirlo con ustedes, estoy abriendo pues esta parte de mi vida. Hubo ahí como una plática intensa con Dana y yo de qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer, hasta dónde mostrar y hasta dónde no. Este es un regalo que les estoy haciendo, espero que lo aprecien tanto como yo cuando se los ojo. Después dice Alex Montiel y Dana. Eh, mi esposa ya salió dos veces. Sí, Dana es el nombre de mi esposa, ya hablé de ella. Alex Montiel doblaje, me encanta el doblaje. No sé si me estén buscando por lo que yo he hecho en el doblaje o por lo que yo he compartido de cosas de doblaje, de gente que es súper talentosa. En los canales de la lata y el escorpión está lleno de entrevistas y especiales de doblaje. Un servidor ha participado en algunas películas y series. Dentro de las famosas está el personaje de Kyle, que es una gaviota en Bob Esponja, y el personaje del antagonista de las tortugas niñas que es Bebop. Le presté la voz en ambas ocasiones y por ahí habrá otras sorpresas próximamente para compartirles, digamos con papeles estelares. He hecho algunas cositas muy pequeñas de Árbol 3, ¿no? Tal vez me recuerdan por la frase. Muy famosa por ahí. Gracias por estar atento a todo lo que estamos haciendo y yo seguiré dándole tributo al doblaje, ya sea de forma activa, ¿no? De forma participativa o de comunicarles a ustedes todo el talento que existe en México y en Latinoamérica en general. Y Alex Montiel Twitter, arroba Alex Monti, se acabó. Yo soy Alex Montiel, esas son las búsquedas más recurrentes en Google de un servidor. Espero que les haya gustado, espero que les haya aclarado la duda y que haya respondido a sus búsquedas más comunes. Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música ¡Suscríbete!